chicos bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tenemos un nuevo día de recompensas recompensas que vienen marcado por un buen equipo de la semana con agua con firmino culibaly benzema tenemos también antoine rietman está perisit o sea hay cositas bastante interesantes pero ya sabéis chicos que esto es azar nos puede tocar no nos puede tocar ya habéis chicos que estaban a ser las últimas recompensas antes de que comience los todos ya sabéis que mañana ya comienzan por lo tanto hoy sólo vamos a coger rojos sólo vamos a abrir sobres de if por lo tanto tengo un montón de chicos en el día de hoy así que vamos a comenzar con ellos y luego chicos para acabar venderemos y abriremos mis rojitos venga chicos estamos con la primera cuenta que es la cuenta de cesar cesar esta semana lo ha dejado en oro uno por lo tanto sólo le vamos a abrir los dos rojitos y vamos a ver si tiene suerte y ahora que cesar normalmente tenía bastante suerte con los rojos pero lleva una semana a pecho friando a ver cesar la primera bueno bueno pero y si no está mal no está mal buen jugador y el segundo rojo javi martínez lo voy a coger por media porque el velote y ese supongo que no lo va a utilizar en la vida así que chicos recogemos estos rojitos y vamos ya con la segunda cuenta venga estamos ya con la segunda cuenta estamos con luís que tal está luis buenas tío que tal bueno es la primera vez que está en el canal luis tiene el it1 y me ha dicho que quería que la abri a los rojos y además el sobre de los if que con cuántas victorias el it1 27 27 sufrimos es tu primer el it1 o ya tenían más el it1 no había hecho varios he hecho varios ya vamos a tener suerte quién es el que más te gustaría agua o cuál hombre gris man yo creo que no está mal venga por la vez de suerte a ver el primero y el primero para luis huy vence huy bueno un rival y pillamos y ya sí sí por media porque vence más y que no lo voy a utilizar y además este no es dentro de lo que cada vez utilizable con rival si a el segundo rojo para luis mira benzema vuelto bueno pues mira vence más ahora sí no por eso no lo he dicho chicos pero luis tiene canal que lo vais a tener abajo la descripción así que pasaros y el tercero está después media no se está bien bueno no está mal por media no no ha ido nada mal la verdad ya ver los sobres de los if que a luis y que se vamos a abrir a ver luis quién es el más caro que no lo he visto a uva no supongo creo que gris man tío como ya cuesta muy poco sí bueno que sí que verdad que agua este año se ha utilizado poco sí sobre todo por el equilibrio y tal a ver si hubiera suerte bueno caminar camina y tal y no bueno lo gente ni por detrás de tal y podría venir aunque fuera peris y que vale algo o no sí creo que sí tiene la misma media verdad sobre todo por media a ver si hubiera suerte a ver tally y hoy velo tía bueno esto flojete y vamos a abrir el segundo no los de sobres chicos ya os he dicho antes que no lo voy a abrir vienen los tops y obviamente mejor abrirlo cuando estén los tops que si nos toque algo podemos sacar moneditas y ahora en el segundo que camina también español quién es javi martínez me acordaba de javi martínez yo tampoco a ver este si fuera mcd pues bueno todavía pero bueno es que el 50 de ritmo carencias el 50 de ritmo ni para mcd ni para defensa la verdad bueno pues son medias son poca cosa este javi martínez 30 mil moneditas por la media y poco más así que nada luis muchísimas gracias tío y vamos a ir ahora chicos con la siguiente cuenta pues chicos aquí estamos estamos además con otra persona que se estrena aquí en el canal que pasa que hay sentido muy buenas cacho bueno vamos a ver si ha causado también tienes el it1 verdad si 29 1 con una desconexión ahí de aplicación una lástima pero bueno es una putada es una putada porque prácticamente esta semana todos los 30 de no en tanto 100 o no pues creo que sí yo incluso casi entro con 29 1 hasta el domingo a las 12 de abalugado así estaba adentro qué patada eh sí sí o sea no acabé pronto el fútbol y casi dentro incluso con 29 1 bueno pues vamos a ver si tiene suerte ya sabéis chicos que kaiser tiene canal de tweets os lo voy a dejar abajo en la descripción por si queréis pasaros es compañero de con el del español y bueno con ella sabéis lo que le sacamos vamos a ver si tenemos un poquito de suerte con que me saques una décima parte de lo que sacaste con este convento es que con él y lo de con eso ya no lo vamos a volver yo creo a ver la vida te cojo media media arnautovic arnautovic no está mal pero claro liga china hostia que mierda chaval bueno bueno con el rojo tampoco tuvo tanta suerte también te digo yo creo que es de lo mejorcito este culibali o sea de lo más utilizable dentro de lo que hay lo que pasa que mi plantilla está chungo darle a ver en tu plantilla siendo jugador de competitivo está muy chungo sí sí bastante chungo la verdad a ver los sobres de 100 no te los abro pero lo de los ifs si no si si lo de los ifs si vamos vamos a ver si eso es un firmino uno que valga por lo menos 150 200 que camine por lo menos me caminar yo creo que debería caminar vale a ver javi martínez por detrás de javi martínez podría estar creo que el del valle el peri si bueno es medio 86 que puede ser que valga 30 30 30 si lo he visto antes 30 veloti veloti ya bueno 17 mil para ese veces bueno 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 no la verdad es una puta mierda no lo vamos a engañar vamos a ver el siguiente vamos tío mucha suerte no me lo creo no me lo creo johnson es no el puto con esa iba toda la suerte macho sí 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 lo de cone fue fue el bestial el cone lleva un año que no veas también salió pero le salió un par de totis me parece sí 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 joder macho joder bueno chicos pues ya habéis visto que no ha habido mucha suerte ya veis vais a tener el canal de tuit de kaiser abajo en la descripción y creo que nos vamos ahora ya con la cuenta de dani pues aquí estamos con dani que tal estás dani que tal esta semana un poco pecho frío pero bueno pecho frío pecho frío para dani en 26 victorias chicos ya me gustaría ver igual de pecho frío que tu bueno chicos ya sabéis que dani tiene el canal como siempre lo tenéis abajo en la descripción y a ver dani vamos a ver esos rojitos antes de los tots vamos a ver la semana que viene no se te puede escapar el elite 1 eh no 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 que ya a partir de la semana que viene son tots sí sí a ver vamos a ver dani primer rojito para él a ver uy un titi un titi pidamos si no si por media y los otros tampoco los ibas a utilizar así que vale un titi uy que es más bueno joder escucha llevas una racha de rojos este año increíble bueno pero este año no estos últimos meses mejor dicho sí sí mejor dicho los últimos meses de locos y a ver tercero ah bueno sea flojito bueno no está mal eh está bien está bien los dos del barça y ya este alter este ya la semana pasada o no 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 me salió lo fiche a lo fichaste porque no me salió bueno vamos a abrir el sobre de los tres if a ver que camine que hay que caminar de esta semana sí sí por eso mira francés arnautovic a 87 podría estar por detrás un titi y perisit que dentro de cada evan en algo a ver por detrás o que a ver este otro que cabe vale algo por por la media bueno pues chicos ya he visto las recomendaciones de de la ni no se puede quejar con ese green man rojo no no y ahora para terminar y antes de ir a por la mía vámonos a por una cuenta top 100 chicos pues chicos aquí estamos ya en la cuenta de top 100 estamos con marcos que tal están marcos hola buenas cacho bueno lo primero darte la bienvenida es la primera vez que está por aquí en el canal es jugador de competitivo jugador del del numancia y esta semana 30 a 0 no si así es me he marcado en full champions se va a ver no está mal no está mal bueno marco me ha dicho que es el tercer top 100 que tiene este año no sigue justo el tercero es pues bueno vamos a ver si tenemos suerte te va a llevar buenos sobrecitos ahora que vienen los tops ya veis que los sobres no los vamos a abrir top 52 la putada que creo que del 50 en adelante son cuatro y si hubiera quedado el 49 por ejemplo hubieran sido cinco elecciones pero bueno aún así no está nada mal venga vamos a por el primero vamos a por ello venga venga a ver primer rojito uy que mierda quien te cojo bueno cualquier media 86 el que quieras me da lo mismo voy a dar a javi martínez ahora por el segundo no me jodas yo creo que es la misma elección casi por eso no lo he dicho pero tiene canal de tweet vale chicos que lo vais a tener abajo la descripción uy benzema bueno por lo menos media por lo menos media si si por lo menos me vale me vale a ver si tocará un brisman obviamente para utilizarlo en tu equipo no pero y si no pues nada pero y si bueno en los rojos no ha habido mucha suerte pero ahora el sobre de 11 y esta semana hay varios que cuestan algo pueden salir cositas pueden salir cositas tiene buenos sobres aquí guardaditos eh pues marcos mucha suerte tío gracias a ver lo que vimos la semana pasada con cone no lo vamos a volver a repetir pero pero vamos a ver caminar obviamente camina ya va bueno culibali no culibali de media es el más tocho osea por detrás por detrás pueden venir todos creo hostia eh ojo y culibali ya solo este culibali ya son 130.000 monedas y a ver por detrás ahu va oh que pena tío han saltado ahí que pena tío a los carillos a ver culibali son 130 un titi creo que eran 80.000 monedas si justo por ahí está la cosa el peris también 50.000 por ahí a ver hay semanas de top 100 que esto es mucho peor si si no eso seguro no yo los otros top 100 que me he hecho han sido mucho peores osea que dentro de lo que cabe vale pues muchísimas gracias marcos por por dejarme abrir la recompensa como os he dicho antes vais a tener su canal abajo en la descripción para que os paséis y ahora para terminar ya vámonos a por las mías pues chicos aquí estamos ya tenemos mis recompensas obviamente yo solo tengo rojo porque soy malísimo y he quedado oro 2 una semana más esperemos por lo menos por uno yo que sé la semana que viene y a ver chicos vamos a ver yo culibaly culibaly lo firmaría si no culibaly peris venga va primer rojo bueno peris y lo tengo aquí venga va peris y para dentro y el segundo rojo vamos veloti madre mía vaya elección bueno chicos pues por aquí lo vamos a dejar ya sabéis que esta tarde estaremos en directo abriendo vuestras recompensas mañana comienza los top mañana comienza el gasto chicos como veis yo ya estoy preparadito 100.000 fifa points listos para el directo de mañana así que como digo siempre espero que la veis con un buen me gusta que os suscribáis y nos vemos en el próximo vídeo chao no está de paso la suerte es un bien escaso algo carente abre pocos sobres pero son sobresalientes los haters que critican y que te llaman manco ni siquiera se clasifican para la futchampions colega no hagas trampas que no vale tirarse en un partido aquí es como tirar del cable